¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que todo esté de lo mejor, aquí como siempre es su amigo Carlos Egeo. Y en esta ocasión veo con ustedes, trayéndoles un nuevo video de Plantas vs Zombies Garden Warfare. Como pueden estar viendo aquí abajito en el título del video, el día de hoy vengo a contarles que se agregó nuevo contenido para el juego. Primero que nada, lo más importante, se agregaron dos nuevos paquetes de pegatinas o estampillas como ustedes lo quieran mencionar. Uno para plantas y también otro para zombies con el valor de 20 mil moneditas de plata para cada uno. Como les había mencionado en el gameplay de Arte Dior, iba a comprar los dos paquetes para decirles si valía la pena que ustedes los compraran. Y pues bueno, como pueden estar viendo aquí en el gameplay, la verdad es que sí vale la pena hacer el gasto en ellas. Muy bien, la ventaja sobre este sobre de pegatinas es que antes cuando solamente existía un paquete con el precio de 20 mil moneditas de plata, te arriesgabas a que te tocara contenido tanto de planta como de zombie. Ya no es el caso y lo puedes comprar por separado según tu gusto. En caso de que estés buscando algo en especial, skins de arma, accesorios, partes, personajes, ya sea de planta como de zombie. Algo que me gustó bastante es que trae dos piezas de personajes, bastantes accesorios de personalización y sobre todo lo que me encantó es que trae bastantes estrellas de omitir desafíos. En un solo paquete con el costo de 20 mil moneditas de plata, me salieron 5 estrellas para omitir desafíos y eso ayuda bastante para subir el nivel, especialmente cuando te atoras con un desafío que no puedes o no quieres hacer. Entonces ya lo saben, si tenían curiosidad de comprar alguno de los dos nuevos paquetes de pegatinas que se agregaron el día de hoy a la tienda de plantas vs zombies Garden Warfare, háganlo con confianza con la seguridad de que les va a tocar buen contenido, ya sea en el paquete de planta como en el de zombie. Muy bien, ya antes de terminar con este video, quiero anunciarles que salió una nueva lista de juego tanto para Xbox 360 como Xbox One, llamada Mezclado, que es una configuración de derrota por equipos y jardines y cementerios bastante divertida. Pero ojo, para todas aquellas personas que tengan Xbox One, les recomiendo que prueben aunque sea solo una partida, ya que eso va a ser más que suficiente para que desbloqueen un logro especial que va a estar disponible solamente por esta semana para que aprovechen. Desafortunadamente no está disponible para las personas que tienen Xbox 360, sin embargo, otra buena noticia es que a través de las redes sociales acaban de anunciar que va a venir nuevo contenido próximamente, ya que de esto salió la nueva lista de juego de Mezclado, ya que están probando algunas nuevas cosas para prepararse para lo que se viene. Nuevos objetos de personalización, nuevos personajes y sobre todo nuevos mapas para que estén atentos. Y si quieren saber toda la información de los nuevos contenidos que se viene de Plantas vs Zombies Garden Warfare, no olviden dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Yo soy Carlos Egeo, espero que les haya gustado este video, de ser así no olvides dejar tu pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!